Creo que tiene que ver con esas mascotas en casa, así que Sofi, háblanos un poco de esa novedad que tenés, porque tengo entendido que es con los outfits de perrito. En un ratito estamos con Sofi, pero mientras... ¿Está Sofi ahí del otro lado? Bueno, confirmado. Sofi, ¿qué tenés por ahí para nosotros y también para nuestras mascotas? El aire de la Navidad está por todos lados, Dani Willicks. Y hoy les voy a mostrar esto para nuestras mascotas, porque ya desde hace unos cuantos años las mascotas dejaron de ser solas mascotas y pasaron a ser protagonistas también en las familias. Incluso cuántas parejas hay que deciden, por ejemplo, no tener hijos y tener perrijos, ¿verdad? Ya existen los baby showers de perros, las sesiones de fotos, los cumpleaños y así también, por supuesto, existen los outfits, los looks para los perros en esta Navidad, en esta noche buena. Yo ya muerta de amor con todo lo que tenemos acá y me voy a acercar para hablar con Loli, que nos va a contar más acerca de estas confecciones. Loli, ¿éxito total la ropita para los perros? ¿Esto es algo de este año o es algo que venís haciendo ya hace un tiempo? Y sinceramente hace tres años que empecé, pero con ropas de invierno. Y este año lo que implementé es navideño porque me piden por la gente, me piden disfraces navideños, ropa para las sesiones de fotos. Y entonces ahí empecé a hablar con una amiga y ella es la que me confecciona y yo estoy vendiendo. Claro, porque todo el mundo generalmente para estas fiestas, tanto para Navidad como para Año Nuevo, ve su ropita, ¿verdad? De tu ropa roja, ropa blanca, mucho ropa nueva, los colores que también tienen un significado, qué maquillaje, qué peinado. Porque claro, uno quiere estar lindo para pasar por la familia y no le podemos dejar ahí a nuestro guau guau de lado, ¿verdad? Como estaba comentando hace rato, hay muchos que son perrijos, tienen ese amor gigante y por supuesto hacen también las sesiones de fotos. Sí, el que tiene un perro, el que adopta un perro, ese sabe el amor. Por eso lo que vienen y buscan ropita, accesorios, muchas cosas, buscan la gente para sus perritos. Y nosotros tenemos nuestro veterinario también en Viva y la Vida que constantemente nos va dando tips y consejos de cómo tienen que ser, sueles ver... Sí, suelo ver yo. Tienen que ser las ropitas y vemos que estas cumplen, ¿verdad? Con las condiciones, son livianitas. Acá podemos ver que apenas tienen una capa de tela, acá bien abierta. Por lo menos para las fotos, una o dos horitas. Después ya les puede sacar otra vez. Y hay para todos los tamaños, miran lo que es este para los varoncitos, para los machitos. Camisita con moño. ¿Qué es lo que es esto? Re coqueta, re coqueta. Y había un perrito o perrita por ahí, ¿ese es tuyo? No, no, no. De acá del vecino es, que le trajimos para mostrar uno de los vestiditos para colocarle. ¿Cuál le vamos a poner? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu perrita? Daisy. Señorita, señorita ella. ¿Vos sos el papá? Espera, espera, verá Daisy. Espera mi amor, espera mi amor. Quédate quieta, quédate quieta. ¿Cómo es? ¿Estás ahí? Espera Daisy, ayúdame. El papá luchón vistiendo. ¿Verdad Daisy? ¿Verdad quietita ahí? ¿Verdad? Quédate, prende lejos. Generalmente sí tiene que ser el dueño, dueña, mamá, papá, quien vista, ¿verdad? Siempre, sí. Pero hay que son muy buenitos que vos le tocas y se queda Loli vestido espectacular. Pero hay que no te conoces, pues. Y de cosas asustan también. Sofi. Ya, Daisy, qué lindo tu vestido. Sofi, consulta, están preguntando también ya. Medio grandecito para que le quede. Interesados. ¿Qué puede hacer eso Loli de llegar hasta vos, por ejemplo, con nuestras mascotas y probarle el vestido o trajecito que pensamos que puede ser? Realmente traen así la medida de su espaldita y con eso nomás ya nos llevan. Le medimos y ya llevan. Pero igual le espero. Pueden traerle y le probamos acá. Eso no hay problema. Están todos los compañeros de Vive la Vida también escuchándote, Loli, te quieren hacer preguntas. Sí, sí. Me escucho. Sofi, están preguntando acá, como todos tienen también sus perrijos en el canal y en el equipo de Vive la Vida, ¿cuál es el promedio de costo de las vestimentas? ¿Tienen algún precio único? ¿Depende del tamaño? ¿Depende del diseño? ¿Cuánto más o menos están costando? El costo está 30 mil guaraníes. ¿30 mil? Todas las medidas. Bueno, ahí ya... Desde el talle 0 hasta el talle 5. 30 mil guaraníes nomás. Y hay todos los diseños. Uno puede diseñar también, por ahí si tiene alguna idea, le puede proponer a ella para que ella haga un outfit especial para su perrijos. Sí. Igual más con anticipación, nomás para que podamos coordinar con la modista. Por ejemplo, uno ve así en internet uno que le gusta y te puede traer Loli en todo. Sí, ese no hay problema. No hay problema. Le pasamos a la modista, ella se ingenia luego, porque ella ama también a la mascota. Muchísimas gracias, Sophie. También hay a la doña que está full vendiendo ya los outfits en Navidad. Una propuesta.